Para ratificar su título como la auténtica capital mundial del aguacate, en el marco de la séptima feria, ciudadanos de Tancítaro, autoridades municipales y productores del llamado oro verde, llevaron a cabo la elaboración del guacamole más grande del mundo. Prácticamente esto significa mucho para nosotros, si somos los productores número uno tenemos que tener este récord Guinness para nuestra gente, para nuestro municipio. Por espacio de tres horas y 22 minutos, más de 500 personas trabajaron en la preparación del guacamole, utilizando 4.7 toneladas de aguacate en bola, así como jitomate, cebolla, cilantro, jugo de limón, sal y chile verde, con lo cual, además de superar el récord actual del municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, implantaron una nueva marca al registrar 3.788 kilogramos, En ese sentido, no nomás por el aguacate, la gente de Tancítaro es muy humilde, muy unida y ahora el sistema producto, obviamente como lo requieren todos los sistemas de producción, requiere de organización, requiere de ayudarnos, de apoyarnos en todos los ámbitos, esa es la parte, eso es lo que ha sostenido a Tancítaro, al municipio y a su gente. Actualmente, al contar con más de 30 mil hectáreas de producción, de las cuales 23 mil están certificadas para la exportación, en el municipio de Tancítaro, se tiene una estrategia integral para cuidar la calidad de su principal fuente económica, pero sin perjudicar los recursos naturales. Aparte de que estamos produciendo mucho aguacate, también ahorita hay un sentido de darle la importancia a la ecología, no podemos plantar aguacates donde exista un terreno que sea puramente forestal, estamos conscientes de ello y estamos cuidando esa parte. Al final, y como parte de los requisitos de certificación de las evidencias, se procedió con la degustación del delicioso guacamole entre todos los asistentes, reportó para SM Noticias, Manuel Morales Ordaz.